Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. Bienvenidos a otro video en esta sección de invitados. Mi nombre es Yaren C. Álvarez y en esta ocasión les traigo un set para San Valentín. Para comenzar, mi uña natural ya la tengo preparada y voy a estar realizando mi aplicación con la técnica Dual System. Mi base la voy a aplicar con acrílico tono nude en todas las uñas. Si tú deseas aprender a aplicar esta técnica, puedes visitar un video que tengo en mi canal de cómo aplicarla o bien contactarme para inscribirte a un curso en línea o presencial en el Estado de México. Una vez terminadas nuestras uñas, retiramos los tips y limamos y pulimos. Terminado este proceso, continuamos con la decoración. Para el dedo índice vamos a estar utilizando gel de construcción, pixi y unas piedritas pequeñas. Vamos a comenzar colocando una ligera capa de gel de construcción y vamos a estar esparciendo unas pequeñas piedritas para después terminar de rellenar con pixi. Gracias. 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 Ya colocado el pixi. Con ayuda de la yema de nuestro dedo, vamos a presionar un poco para que el pixi adhiera mejor y nos dure más la decoración. Terminado esto, vamos a llevar a curar a lámpara y retiramos excedentes. Para continuar, vamos a estar utilizando gel semipermanente o un esmalte en color rojo para la decoración de nuestro dedo medio. Vamos a estar colocando el color en toda nuestra uña. Posteriormente, en nuestro dedo meñique y en nuestro dedo pulgar, vamos a estar utilizando el mismo gel o el mismo esmalte para realizar unos corazones. Yo me voy a ayudar de un punzón y de un pincel liner para darle los detallitos a los corazones. Una vez terminado nuestro diseño, vamos a llevar a curar a lámpara o esperar a que seque en caso de que sea esmalte. Una vez seco, vamos a estar aplicando nuestro top finish. En mi caso voy a aplicar uno mate, ustedes pueden aplicar uno con brillo, ya va a su gusto. Y ya vamos a curar a lámpara. Ya que curamos el lámpara, vamos a limpiar bien nuestro dedo donde vamos a realizar el 3D, que va a ser el dedo medio. ¿Esto para qué? Para que el 3D adhiera bien y no se nos corra o se nos caiga luego, luego. Para realizar mi 3D voy a estar utilizando un pincel para 3D y acrílico en tono blanco. Vamos a empezar, vamos a tomar perlas pequeñas y vamos a estar abriéndolas como pétalos básicos. Yo voy a empezar poniendo 3 de base. Y posteriormente otras 2 al centro más pequeñas, intercalándose con las grandes, para al final poder colocar una pequeña piedrita al centro. Y posteriormente otras 2 al centro más pequeñas, intercalándose con las grandes, para al final poder colocar una piedrita al centro. Y posteriormente otras 2 al centro más pequeñas, intercalándose con las grandes, para al final poder colocar una piedrita al centro. Después de realizar los pétalos de nuestra rosa, le voy a colocar unas pequeñas hojitas alrededor, para darle un toque mejor. Para la hojita únicamente vamos a colocar una perlita, vamos a presionar de la parte de en medio y a jalar un poco hacia afuera. Ustedes pueden colocar más hojitas, cambiar el lado donde van las hojitas, a aumentarle más flores, lo que gusten. Aquí ya es creatividad de ustedes. Una vez terminada nuestra florecita, con ayuda de gel de construcción, vamos a pegar nuestra piedrita al centro de nuestra flor. Llevamos a curar a lámpara. Y listo. Únicamente colocamos aceite de cutícula en nuestra cutícula y listo. Hemos terminado nuestro set. Espero les haya gustado mucho y lo recreen. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.